Una habilidad útil para los niños pequeños es comparar tamaños. Una manera de hacer esto es hablar de qué es lo más grande y qué es lo más chico. Si usted observa algunos árboles, puede pedirle al niño que señale el más grande. Luego, pueden buscar el más pequeño. Ustedes pueden seguir haciendo esto casi en cualquier parte. Solo pídale al niño que encuentre entre ciertos tipos de objetos el más grande y el más chico. Al hacer esto, usted lo está ayudando a desarrollar su capacidad para comparar cosas. Gracias. 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 Gracias.